...de Sadao Yauita, de Mashaí, Copa y Tinarada, la pelea pactada a 10 episodios. Esta era la pelea número 100 para el Huitlacoche José Medel. El concierto de la mano izquierda brillando en toda su extensión. Guadalajara-Jalisco era el escenario a la fecha. El 29 de noviembre de 1969. La mano izquierda en forma de recta en dos ocasiones sobre la cara del acorazado japonés. José Luis Lacoche Medel venía de empatar en Ciudad Juárez, Chihuahua, frente a Chucho Castillo cuando trataba de recobrar el campeonato nacional de la categoría de peso gana. El tercero sobre la superficie, legendario Anselmo El Güelo Escobedo, uno de los hombres ejemplares de los oficiales grandes de la época de Ramón Berumen. Esta es la imagen de la evocación, esta es la imagen del recuerdo. Esta transmisión en blanco y negro que Telesistema Mexicano hacía en esas fechas desde Guadalajara-Jalisco. En el año de 1969 se registraba una gran entrada. Y esta era una aparición más del gutlacoche José Medel. Un hombre que le había ganado el campeonato nacional de la categoría de peso gallo al Toluco José López al nombre del barrio de la Torón. En el oro Estado de México y que había defendido exitosamente el campeonato frente a Manuel Barrios, el pupilo del Chato Gómez. Frente a Mundo Esparta, frente a Vicente García y que había perdido el mismo frente a Chucho Castillo. Estaba en una pelea más pre-enfrentándose al samurai japonés. Par de rectos izquierda sobre la cara de Misao Yamane. Ya se había enfrentado ahí en Tokio, Japón. En su primera salida internacional al japonés Sakamoto. Retrocedía en malas condiciones Misao Yamane. Un hombre que se puede apreciar como hacía el movimiento de la cintura. Volado de mano izquierda en una ocasión sobre la cara del gutlacoche. Siga usted la mano derecha del gutlacoche José Medel que iba a estallar impresionantemente sobre el mentón. En Misao Yamane y aquí le aplicaban el 8 de protección a Misao. Ya José Medel se había enfrentado y había ganado en Tokio, Japón. Frente a Mashaiko Faiti Narada. El hermano mayor de Ushihuacamaru Arada que había peleado en la capital de la República Mexicana. Y en el tercer episodio estaban deteniendo el combate. Ya José Medel también había vencido a Shigeoki Soki. A Masuyoshi Kanazawa. A Tetsuro Kaguay había empatado con él. La mano izquierda del gutlacoche José Medel. Y siempre que vemos estas escenas no dejamos de reconocer la gran habilidad, las facultades naturales del gutlacoche José Medel. Un hombre que lamentablemente ya había dejado de ser campeón nacional. Un hombre que había sucumbido frente al gallo de oro Edel Jofre allá en Sao Paulo Brasil. Y un hombre que estaba casi al final de su carrera porque José Medel después de esto haría 18 peleas más y se retiraría del boxeo. Una gran postal sin duda alguna del gutlacoche.